Hoy es un día de profunda emoción y gratitud, un día en el que nos reunimos en esta renovada plaza para, entre otros eventos, rendir homenaje a un hombre cuya visión y determinación sentaron las bases de esta gran y hermosa ciudad que tanto queremos. Hoy honramos la memoria y el legado de mi bisabuelo, el ingeniero agrimensor Julio Bayofet, quien nació en Francia, curiosamente un 9 de julio de 1831, hace casi dos siglos. Vivió, trabajó recorriendo muchos horizontes de Europa y Argentina. No obstante, sus últimos años de vida aquí, en el sur mendocino, lugar donde un día, como acostumbraba, trabajando, precisamente haciendo mediciones de terrenos en las propiedades de su amigo don Domingo Bombal, con sus botas puestas, llenas de tierra de sus últimos pasos, simplemente nos sorprendió la muerte. Aquí, en estas tierras de San Rafael, un día 12 de septiembre de 1897, hace 127 años, con apenas 66 años de edad, época en donde la gente fallecía algo más joven. El acta de defunción está firmada por su amigo don Rodolfo Iselín. Sus restos están en el cementerio de esta ciudad. Podemos decir que fue un francés de nacimiento, un argentino por adopción y un sanrafalino por elección. Julio Bayofet llegó a Argentina apenas con 28 años de edad. Hace muchos años, en 1859, hace unos 165 años, para tener una idea, antes del fuerte terremoto de la ciudad de Mendoza en marzo de 1861, en tiempos de la confederación, la Argentina dividida, en tiempos de la guerra civil, norte y sur en Estados Unidos. A Mendoza, llegó luego del terremoto de 1861, con apenas 30 años de edad, en donde trabajó, entre otros, colaborando en la reconstrucción de la nueva ciudad de Mendoza, planificándola con el sistema métrico decimal, con calles anchas, sistemas de riego y desagüe por acepia, y las cinco plazas que hoy conocemos, destacándose la central Plaza Independencia de Cuatro Manzanas, con un concepto de modernidad para su época, saliendo del diseño colonial de Calle Zangota. A estas tierras del sur mendocino, llegó hace algo más de 150 años, en un tiempo en el que todo estaba por hacerse. San Rafael, en esos días, era un vasto lienzo en blanco, lleno de riesgos, de potencial y desafíos. La naturaleza dominaba el paisaje, y el futuro parecía incierto. Pero Bayofé, con su espíritu pionero de desarrollar, enfrentando muchos riesgos, con escasa información, más su inquebrantable determinación, vino, vio, recorrió al lomo de caballo, se enamoró de estos horizontes, y decidió poner sus recursos para quedarse definitivamente, decidiendo construir aquí, muy cerca, un fortín en la margen norte del río Diamante. Eso fue en el año 1871, hace 153 años. Lo llamó Aurora, en honor a su esposa Aurora Suárez, de antiguas familias Patricia y Criolla, con quien se había casado en 1868, teniendo seis hijos, quien era propietaria de estas tierras del lejano sur. El fortín, para garantizar algo de seguridad para su familia, y las familias de quienes lo acompañaban, fue construido con gruesas paredes de adobe, rodeado en todo su perímetro por un profundo canal, y cuya única entrada consistía en un pesado puertón de algarrobo, que accionado por un torniquete desde el interior, con grandes cadenas, lo transformaba en un puente elevadizo, para ser usado en caso de ataques. Sin embargo, las muy buenas relaciones que entabló con los habitantes de ese tiempo, resultaron que el fortín nunca fue atacado por nadie. No cabe duda, que vio en este lugar una promesa de prosperidad para muchos, y se dedicó a hacer la realidad. Las llamaba las tierras del diamante, con ese vital y muy importante río, con pendientes favorables para el riego, a ese gran playón de tierras fértiles, que es este que estamos pisando. Con la suma de sus conocimientos profesionales, adquirida de sus maestros, y habilidades que tenía, con ciencia y técnica de su época, multiplicada por su actitud, Bayofé trazó los primeros caminos, canales de riego y desagüe, plantó árboles, y delineó los primeros asentamientos. Su trabajo como agrimensor, no solo establecieron límites de propiedades, sino que también definieron los sueños de una comunidad naciente. Cada mapa, cada plano, cada medición, cada proyecto, llevado a cabo con esmero y cuidado por él, fueron pasos firmes, y líneas de destino, hacia la creación de un San Rafael, ordenado, accesible, y preparado para el desarrollo y el crecimiento. Pero no estaba solo en esta noble tarea. Junto a él, y en equipo, muchos colaboradores anónimos, trabajaron incansablemente. Con esfuerzo y sacrificio, con pico y pala, no existían ni tractores, ni topadoras. Con carros y carretas, tiradas por mulas y caballos, no existían camiones. Compartiendo su visión y su empeño para construir los comienzos de esta ciudad. Hombres y mujeres valientes, viviendo momentos felices, y también momentos sufridos, cuyos nombres pueden no estar en los libros de historia, pero cuyo legado vive en cada calle, en cada canal, en cada acequia, en cada árbol, en cada construcción, y en cada corazón sanrafaelismo. Ellos, al igual que Balofé, son los verdaderos arquitectos de esta tierra, que hoy disfrutamos. Tanto las calles de la ciudad de Mendoza, como las calles de la ciudad de Las Heras, del oar y norte de esta provincia, como la importante avenida en esta ciudad de San Rafael, como el monumento en forma de pirámide, en la intersección de Avenida Bayofei, Polito y Rigoyen, como también esta hermosa plaza, todas llevan su nombre. Son símbolos tangibles de su contribución y un recordatorio constante de la importancia de su labor útil, tanto para los habitantes de su generación, como para los habitantes de futuras generaciones. La reciente remodelación de este espacio no solo embellece nuestra ciudad, sino que también renueva nuestro compromiso con los valores de esfuerzo, visión y comunidad que Julio Bayofei y los que lo acompañaron encarnaron. A veces me pregunto qué motivos o sentimientos pudieron llevarlo a dejar atrás las comodidades de su Francia natal, muy desarrollada para su época. Después de todo, era un joven profesional de familia de clase media acomodada. A despedirse de las seguridades que le ofrecían sus relaciones laborales conseguidas en el año 1859 en los grandes centros urbanos de la Argentina, como Buenos Aires y Paraná, Entre Ríos. Y en la ciudad de Mendoza, que como profesional gozaba de prestigio y reconocimiento luego de diseñar la nueva ciudad, relacionado con gente muy importante, sin embargo, decidió venirse a la precariedad del sur mendocino. Podría haber disfrutado de la tranquilidad de trabajar en una buena casa, de la comodidad de un buen sillón con una linda chimenea prendida, pero prefirió venir aquí a la inseguridad, a la inclemencia, a la incomodidad, a donde había muy poco, todo por hacerse, con muy pocos habitantes. La comunidad más cercana era la vía 25 de mayo, en donde estaba el último fuerte del Virreinato, construido en 1805, donde hoy están sus reinos. Creo que la respuesta radica en su profundo sentido de propósito, su innata pasión por la aventura y el desarrollo. Un pionero dispuesto a abrir caminos al porvenir, a pesar de la falta de información y las inmensas dificultades que enfrentaba, decidió apostar por esta región. Su decisión no fue impulsada por un deseo de seguridad. Se corrían muchos riesgos, inclusive de vida, muy alejados de la comodidad, sino por un llamado a contribuir y conseguir con coraje un futuro mejor para muchos. Destino forjado entre sueños de inmigrantes. Podemos decir que sin querer fue un verdadero forjador de la grandeza de Mendoza, precursor de la modernización del Oasis Norte y del desarrollo de este Oasis Sur. Agradezco profundamente la presencia de todos ustedes aquí hoy. Entre nosotros seguramente hay algunos descendientes de aquellos habitantes que junto a Julio trabajaron árduamente para forjar este lugar. Pero por supuesto que también en cada uno de ustedes hay un descendiente de los nuevos habitantes que se fueron sumando en el tiempo a vivir y buscar un porvenir en estas bendecidas tierras. A todos ustedes les expreso mi más sincera gratitud y reconocimiento. Juntos honramos a nuestros ancestros y celebramos la continuidad de su espíritu en nosotros. En nombre de mi familia y en especial en nombre de mi bisabuelo Julio Bayofer les agradezco este homenaje. Sigamos construyendo con el mismo espíritu pionero y colaborativo el San Rafael del presente y del futuro inspirado por los valores y las enseñanzas de aquellos que nos precedieron. Agradezco la invitación a este acto al señor intendente Omar Félix. Su familia dio tres intendentes su padre don Chafí su hermano Amir y usted Omar han dejado su huella en la comunidad de San Rafael su huella positiva ya están en su historia. Felicitaciones a su equipo que trabajó y dejaron tan bella esta plaza. En unos momentos tendremos el honor de descubrir una obra de arte que captura de manera magistral la esencia y el espíritu del ingeniero agrimenso Julio Bayofer esta representación artística un busto que refleja no solo la semejanza física sino también la profundidad de su carácter ha sido creada con una destreza y un realismo incomparable en él visualizo a mi bisabuelo destaco lo bien logrado que está me lleva no solo a conocer sino a reconocer y por qué no admirar al esculpor que lo creó el señor Fernando Valdés aquí presente para finalizar también quiero agradecer a todos los profesionales muchos ya fallecidos de ingeniería de arquitectura de agrimensura de historia de geología y otras disciplinas en sus trabajos de investigación destacan la vida de obra de Manofer conmigo conmigo Gracias por ver el video.